Hola, mi nombre es Edgar, vamos a continuar con esta segunda entrega. En el primer video realizamos la instalación de Android Studio, VirtualBox, Gany Motion y creamos un primer proyecto que no pudimos ejecutar porque Gany Motion necesitaba del reinicio de nuestro equipo. Bien, entonces lo que sigue es verificar que VirtualBox ya esté funcionando dentro de nuestro equipo. Y es correcto. Ya aquí había aparecido, perfecto, aquí está ya la ejecución de VirtualBox. No le vamos a hacer nada, no vamos a crear ninguna máquina virtual aquí. Lo único que necesitamos hacer es tenerlo instalado porque Gany Motion necesita de los recursos de VirtualBox. Entonces lo único que tenemos que hacer es verificar que tengamos instalada esta versión. No se descarguen ninguna versión desde VirtualBox, o sea, desde el sitio oficial si es que están trabajando en Linux, sino la que trae por defecto en la lista de paquetes de software de Linux. Bien, entonces vamos a proceder a abrir Gany Motion. Recuerden que en el video anterior me registré, o mejor dicho, inicié sesión en la página oficial de Gany Motion para tener acceso a este instalador. Ahora aquí cuando cargue a Gany Motion también tenemos que iniciar sesión. Recuerden, ustedes ya deben tener una cuenta de correo electrónico que tengan asociada ahí a su Gany Motion. Bien, una vez que ingresamos las creenciales, le damos clic en Next. Nos dice que requiere de una licencia de Gany Motion. En nuestro caso estamos utilizando solo para uso personal. Recuerden que nos fuimos a la sección de PhoneZone donde tenemos el tipo de Personal Use. Nos vamos aquí a Next. En seguida nos da todos los términos de licencia. Vamos a aceptarlos. Le damos clic en Next. Y luego nos va a mostrar un panel donde tenemos todas las imágenes ISO que podemos instalar y que nos van a permitir emular un dispositivo Android. Lo más recomendable es que vayamos a elegir un API Level de todos los que están acá para tener la posibilidad de emular las aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso yo tengo en mi teléfono la versión 6, el API Level 23. Entonces voy a instalar esta y posiblemente el API Level 28 para poder emular aplicaciones, no sé, desde Android 7, 7.1, 8 y 9. Todavía no está disponible la versión 10. Es lo que podemos ver acá. Y entonces yo les recomiendo que se instalen desde la 6 en adelante. Ahora, ¿cuántas máquinas virtuales van a poder instalar? Pues de preferencia solo una, porque si consume algo de recursos. Ahorita van a verificar que en la parte de la instalación, algunos consumen hasta 4 GB de RAM. Entonces, si ustedes solo tienen 8 GB y le quitan 2 GB del IDE de Android Studio más otros 4 GB de su emulador, pues son 6 GB que ya no van a tener disponibles y solo 2 para poder manejar su sistema y entonces lo va a poner muy lento. Bien, entonces elijo la versión 6, API Level 23. Elijo la primera opción. Le doy clic en instalar. Y entonces aquí ya aparece el nombre y esto lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar así por defecto. Después lo podemos cambiar. Y por acá nos da la cantidad de memoria RAM. Amazon actualmente también está incrustando algunas versiones. Y consume menos memoria RAM. Entonces yo les sugiero que se instalen las de Amazon. Aparecen en primer lugar. No creo que haya problema ahí. Le damos clic en Install. Y lo que tenemos que hacer en este momento es esperar a que finalice la descarga. Si se dan cuenta son solo 295 MB. Y entonces cuando termine continuamos con el siguiente proceso. Bien, continuemos. Hasta ese momento ya solo faltan unos cuantos MB. De hecho ya está finalizando. Al mismo tiempo vamos a iniciar Android Studio. Lo más recomendable es que primero tengan Android Studio abierto. Y ya después inicialicen su emulador. O al revés. Porque si los dos los inicializan al mismo tiempo. Van a chocar ahí. Y van a consumir más memoria RAM. Pero solo por un instante. Bien, entonces esperamos a que cargue Android Studio. Se lleva unos cuantos segundos, incluso minutos. Ahí va. Si ustedes tienen, no sé, 4 GB de RAM. O su equipo ya es de algunos años atrás. Deben tener mucha paciencia. En algún momento va a terminar la carga de nuestro IDE. Y lo que mencionamos en el video anterior. Usen la versión esta. La más actual. Porque los elementos con los que vamos a trabajar. Requieren de esta versión. Y es más rápida que las anteriores. Bien. Entonces. Vamos a esperar. Y al mismo tiempo. Una vez que ya ha finalizado la instalación del emulador. Pues simplemente también podemos inicializar esta. Bien. Entonces. Todos los dispositivos instalados van a aparecer en la parte superior. Y los que podemos instalar en la parte inferior. Le damos un clic aquí. Y le damos clic en Start. Bien. Entonces una vez que hacemos ello. Cuando ya está iniciando. Va a aparecer una ventana similar a esta. Podemos minimizar el otro. El proyecto en Android Studio. Ya está cargando. Y vamos a darle un poco de tiempo. Para que finalice bien. Y no haya ningún problema. Aquí ya está cargando el emulador. Si se dan cuenta. Está utilizando. La orientación. Horizontal. Porque así está definida la plantilla. O está definida la plantilla. Mejor dicho. Esto también se puede cambiar desde acá. Desde. Desde la propia configuración. Del emulador. Como esto me va a quitar algo de espacio. Voy a finalizarlo. Vean que ya se apagó el dispositivo. Me voy aquí a la parte de la configuración. En editar. Y una vez que estamos ahí. Entonces voy a cambiar la resolución. Está en 1024 por 600. La resolución más chica debe estar. Antes. Y la más alta después. Entonces puedo elegir por ejemplo. 1024 por 600 por 1024. Que es lo contrario. Le damos clic en confirmar. Y después. Iniciamos el emulador. Start. Entonces. Vamos a esperar a que finalice. La carga de esto. En lo que vamos a revisar aquí. En nuestro ID. Bien. Esto que tenemos acá. Son los tips del día. Si ustedes quieren. Pueden. Dejarlo activado. Pero si no quieren. Porque a veces es. Algo molesto. Podemos. Este. Desactivarlo. Dando un clic acá. Si. Y después en close. Y ya no lo van a volver a ver. Si ustedes quieren verificarlo. Pues por acá aparece un botón. Especial para los tips. Bien. En este momento. Ya ha cargado el emulador. Y si se dan cuenta. Ya no está en forma horizontal. De hecho no estaba en forma horizontal. Sino que era la resolución activa. Pero. Ya la hemos modificado. Simplemente invertimos. La. Este. Las dimensiones. Bien. Aquí todavía está. Eh. Cargando. El diseño. Cuando nosotros vemos esto. Quiere decir que. Ya está a punto de. Mostrarnos la vista. Eh. Voy a habilitarla. Si. Solo eso. Aquí. Aquí lo tenemos. Si. Aquí están todos los atributos. Todo lo que. Con lo que nosotros vamos a trabajar. Se van a dar cuenta. Que la programación. Es mínima. No es. Eh. Como en los. En los primeros programitas. Con Java. Cuando. Tenían que hacer todo. Desde el código fuente. Aquí. Tenemos la parte de XML. Y en la parte gráfica. Podemos ir cambiando los parámetros. Y. Este. Y toda la parte de la programación. La vamos a hacer en los archivos Java. Bien. Entonces. En este momento. Ya ha terminado. Ya solo falta que. Nuestro emulador termine. De cargar. Y. Si ustedes verifican. Aquí en la parte superior. Ya podemos encontrar. El dispositivo. Aparece un dispositivo. Como dispositivo desconocido. Pero. Es este. Que está cargando acá. Ahora. Eh. Que pasa. Cuando a ustedes. No les muestran. Ningún dispositivo acá. Pues. Es cuando ya. Empiezan en conflicto. Y. Que es lo que tienen que hacer. Pues. Simplemente. Pues. Ya. Este grado. Ya tendríamos que. Investigar. Cómo resolverlo. Aunque. Las formas de resolverlo. Son muy sencillas. Se puede. Incluso. Instalar. Este. Un emulador. Propio de. De Android Studio. Aunque si es un poco más lento. Pero. Eso lo puede solucionar. Y si están utilizando. Un procesador AMD. Pues lo más recomendado. Es que usen. El emulador. Gating Motion. O. También un emulador. De aquí. Del. Del. ABD. Manager. Que está aquí. Pero. De tipo. Este. X86. Y que. Se ha soportado. Por. KVM. Creo que es KVM. O KEMO. Bien. Ahorita les muestro la configuración. Ahora. Si. No quieren tener ese tipo de problemas. Pues también pueden hacer. La emulación. En su teléfono. Lo importante acá. Es que. Tengan un cable USB. Que transfiera datos. Porque. Hay algunos cables USB. Que salen muy baratos. No sé. 15. 20 pesos. 30. Pero solo transfieren. Electricidad. Que solo los pueden usar. Para cargar su dispositivo. Entonces. Yo les recomiendo. Que se compren un cable. O si tienen lo original. Mejor. Y si no. Pues se compren un cable. Que transfiera datos. Y electricidad. O sea. Que les sirva para cargar. Y también para. Compartir información. Entre la computadora. Y el dispositivo. Bien. Entonces. Aquí. Este. En esta parte. De la configuración. Bueno. De. Del emulador. Esta solo es para aquellos que. Vayan a tener problemas después. Si es así. Pues me mandan un mensaje. O se comuniquen conmigo. Y ya. Resolvemos. Esta parte. Bien. Aquí. Ya ha finalizado. La carga. De nuestra. Máquina virtual. Si. De nuestro emulador. Ya lo tenemos vinculado. Aquí aparece. Como dispositivo desconocido. No hay problema. Es este. Que está aquí. Y vamos a hacer. La prueba de juego. Esta prueba de juego. Consiste. En dar un clic. Aquí. En el botón de play. El verde. Que tienen acá. Para correr la aplicación. App. Se refiere. A. Esto que nosotros tenemos aquí. Que es. App. Si. Donde tenemos. Los archivos XML. Y archivos Java. Y vamos a darle un clic en play. Ahora. Esto puede tomar. Algún tiempo. Porque en la primera ejecución. Si. Llega a tardarse. Incluso hasta unos 5 minutos. Pero si su computadora es rápida. Si tienen. No sé. Un buen rendimiento. O una unidad de estado sólido. Ya instalada en su equipo. Pues van a ver que. La ejecución. Se ve. Más fluida. Bien. Entonces no queda más que esperar. Esperamos un momento. Y. Pues. En este momento. Solo quedaría ver. Esa parte. La de la ejecución. Si alguien de ustedes. Tiene algún detalle. Con la emulación. Como ya lo mencionamos. Pues. Simplemente van a tener que utilizar. Su teléfono. Con un cable USB. Y haber hecho. Las configuraciones. Que nosotros. Bueno. Que les recomendé aquí. En el SDK Manager. Si. Recuerden que. Lo que nosotros instalamos. Aquí en el SDK Manager. Tiene que ver con. Los. Appy Level. Y también con. Algunas. Algunas herramientas. De aquí. Del SDK. Entre las que podemos encontrar. El Google Web Driver. Para que. Para que nos pueda. Vincular. Este. El emulador. O el teléfono. Con. Con el. IBE. Bien. Aquí ya está. Corriendo. O está compilando. Mejor dicho. La aplicación. Cuando a ustedes. Ya les aparece. Desactivado acá. Quiere decir que. Ya está. Este. Terminando. Pueden ver. La salida aquí. De la compilación. Output. Si. Y si. Si ustedes verifican. Aún sigue descargando. Algunas cosas. Entonces. Para que. Funcione. Comente. Una. Digamos. Que la creación. Y ejecución. De un proyecto. En Android Studio. Deben. Primero. Conectarse a internet. Y el primer proyecto. Que hagan. Hacerlo ahí. Conectados a internet. Ya el segundo proyecto. Ya es más fácil. Porque guardar la configuración. Del primero. Y así se va. También hay algunos componentes. Por ejemplo. Este. Este. Recicla. El view. Que tiene una flechita. De descarga. Quiere decir. Que para poder utilizarlo. O para utilizarlo. Mejor dicho. Tenemos que descargarlo. Y así con cada lista. Si. Hay algunos. Que ya vienen preinstalados. De hecho. La mayoría. Pero hay otros. Que si tenemos que descargarlos. Entonces. Cuando se trata de descargar. Tarda más tiempo. Pero. No es imposible. Tenemos. A ustedes. Con una buena conexión a internet. O una conexión estable. Aunque no sea muy rápida. Pues deberían tener la capacidad. De poder descargar. Este. Lo que sea necesario acá. Bien. Entonces. Considero que. En este momento. Ya está. Terminando la instalación. Perdón. La compilación. Si. Se tarda un poco. De hecho. Cuando. Los proyectos son más grandes. Llega a tardar. Hasta unos. Diez minutos. En esa compilación. Bien. Aquí ya. Ya está. Ya terminó la descarga. Ya. Terminó de compilar. Y enseguida. Nos va a mostrar. La aplicación acá. Bien. Aquí nos estaba mencionando. O nos indicó. Que ya está instalada. Y es todo. Entonces. Debe terminar. La barra de progreso. Y. Acá va a ocurrir. La magia. Va a ejecutarse. Nuestra. Aplicación. La primera aplicación móvil. Que. Estamos creando. Con Android Studio. Y ya va. Aquí nos notifica. De igual manera. Que. Se. La aplicación. Se ha instalado. De forma satisfactoria. Y. Listo. Tenemos. Como nombre. My Application. Que es el nombre. Que dejamos por defecto. En la creación del proyecto. Y el. Que aparece. Aquí. En. Este. En este texto. ¿Sí? Listo. Hasta aquí. Tutorial de hoy. Y. Nos vemos. En una siguiente entrega. Ahora. Para finalizar. Este. Esta aplicación. Simplemente. Podemos dar clic. Aquí. En el botón de Stop. O detener. Stop. Y. Automáticamente. Nos tendría que. Este. Finalizar la aplicación. Bien. Entonces. Ahora sí. Hasta aquí. El video de hoy. Gracias. 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 Gracias.